Marcelo Tineggi en problemas, el bailando no arranca y los trabajadores de paro A pesar de que Marcelo Tineggi firmó contrato para hacer el bailando por un sueño durante tres años, aún continúan los problemas con los trabajadores de la producción del programa, quienes desde el año pasado no cobran sus sueldos El escándalo que se desató el año pasado por el atraso de pagos a los empleados de Ideas del Sur sigue vigente hasta hoy, y la creación de la nueva productora del conductor del 13, Lafria, no se tradujo en una solución para quienes reclamar el cobro de sus salarios En consecuencia, la producción del bailando 2018 sigue paralizada por problemas gremiales El jueves y viernes tanto técnicos como productores de Ideas del Sur no trabajaron, y hoy nuevamente adoptaron esta medida de fuerza ¿El motivo? No tiene la AR ni obra social que les corresponde por ley Según pudo saber en exclusivo el intransigente, un productor quiso atenderse en su empresa de medicina y la empresa todavía tiene la deuda, por lo tanto no pudo ser asistido En tanto, Fabián Maceo anunció un plan de pagos de sueldos atrasados que no incluye diciembre pasado Por lo tanto, actualmente Tinegi aún no tiene a su gente trabajando para arrancar el programa que tiene fecha de debut a finales de julio Solo sus históricos productores, El Chato Perada y Federico Ope son los que llevan adelante los preparativos para el certamen de baile más visto de la televisión argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!